Grandes noticias para Noblejas. En el día de hoy ha tenido lugar el acto de firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Noblejas y el administrador de infraestructuras ferroviarias ADIF. Para la supresión de los pasos a nivel situados en la línea Aranjuez-Valencia-Lafón, en el término municipal de Noblejas y la construcción de la segunda variante sur-sureste de acceso a nuestro municipio. Una inversión de casi 2 millones de euros que supondrá un salto cualitativo sin precedentes en el proceso de conexión del municipio con las principales infraestructuras de comunicación nacionales y que permitirá el acceso directo a la zona industrial oeste de Noblejas. Un acto que ha contado con la presencia de la presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez González, y el director general de conservación y mantenimiento de la entidad, Ángel Contreras Marín. El primero del gobierno de España, el ejecutivo, el presidente Pedro Sánchez, por su sensibilidad hacia los temas que desde Noblejas les transmitimos, como ejemplo de reconocimiento a la capacidad de esfuerzo y de progreso para el mejor futuro de nuestros ciudadanos. Muy en particular al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y al titular del mismo, la ministra Raquel Sánchez, gracias Raquel, por haber facilitado la consecución de este expediente. Por supuesto, a la presidenta de ADIF, doña María Luisa Rodríguez Domínguez González, solo decirte que con este acto te has ganado un lugar de honor en la historia de nuestro pueblo de Noblejas y encontraemos contigo una deuda de gratitud inmensa que esperamos poder corresponder. También al director general de ADIF, don Ángel Contreras, y también a Roberto. Nos has acompañado desde el primer momento, siempre con tu sonrisa y tu buena ser, Roberto Muelas, que me consta que ha sido el enlace de comunicación y la persona que ha podido tramitar con el Ayuntamiento de Noblejas un expediente complejo pero ambicioso al mismo tiempo. Un esfuerzo inversor que supondrá la colaboración del Ayuntamiento de Noblejas con ADIF para poder rubricar un proceso de transformación de los accesos a Noblejas y completar el mayor nudo de infraestructuras antes visto. Un punto y aparte en la consecución de un proceso de trabajo complejo que ha llevado varios años entre los equipos de ambas entidades y muy en particular entre el subdirector de coordinación tecínica y pasos a nivel, Roberto Muela Gutiérrez, y el teniente alcalde de Noblejas, Ángel Luengo. Y también agradeceros a vosotros al Ayuntamiento porque tenemos muchos pasos a nivel en la red y no siempre es sencillo alcanzar un acuerdo. Entonces hemos conseguido cerrar el acuerdo por la disposición de ADIF, por la disposición de los equipos, pero también dudablemente por la disposición del Ayuntamiento y del equipo de gobierno del Ayuntamiento, de la alcaldía y también de esa impronta que tú trasladas al equipo. Entonces también es agradecer porque eso es lo que ha permitido poder firmar ahora este acuerdo y ponerlos en marcha y llevar a cabo el trabajo, que al final esto no deja de ser el principio del trabajo que viene a continuación. Y entonces agradeceros en ese sentido. Yo estoy encantada de que estés encantada porque al final es bueno para las dos partes. Y te agradezco también además las palabras de reconocimiento a los equipos que muchas veces se olvidan, pero es verdad que detrás de estos acuerdos pues ha habido muchas horas de trabajo y yo creo que es justo efectivamente la persona de Roberto y de Ángel el que lo reconezcamos. Así que te lo agradezco mucho. Inversión en infraestructuras por parte del Gobierno de España y del Ayuntamiento de Noblejas en una apuesta sin precedentes por la mejora de nuestro pueblo.